Música ¿Vas a grabar? ¿Tienes un vehículo? Sí A ver si le arranca la primera ¡Olé! No Qué única ella Salva la deja arrancada Ya, pero es que yo voy a quitar las llaves No las puedo quitar las llaves Si yo me mando a la madre Mira que voy a arrancar yo Bueno, mirad, ya estamos aquí Teníamos un debate, la Ana y yo Teníamos un debate, la Ana y yo Para ver qué le gustó Dice mi hija Me dice Ana Mamá compra Petit Suites de chocolate del Nesquil Que le gustan mucho al Jorge Digo, ya Y a la niña Dice, a la niña le encantan Digo, ah Mi hijo se decía, no, no Digo, hombre, yo creo que con año y medio ya puede comer Hemos llamado a su madre Dice, sí, yo le doy natillas Pero le encantan los Petit Suites de chocolate del Nesquil Y eso que no la tengo cerca, eh Y eso la tienes cerca Así de bueno está Bueno, vamos a comprarle Porque mi sobrina tendrá que ser igual de adicta que yo a sus Petit Al chocolate Vale Le voy a enseñar la maravilla de comer nocilla a cucharadas No le enseñes eso a la niña Vale Porque le puede dar un ataque de azúcar que tiene año y medio ¿No? De verdad, eh Ya lo descubrirá ella sola Si fuera su hija seguro que no haría eso Tampoco Pues ha sido lo que ha dicho la Ana Lo haría con ella, mano Es cierto, saluda, que no has saludado Buenas tardes A las 12 de la mañana, pero vale Que dice la Ana que le va a enseñar a la niña a comer nocilla a cucharadas Bueno, con el dedo Te cojo la nocilla y te la pongo ¿Por qué? Porque si no te la puedes comer tú si se la comen ellas Claro Es por eso Uy, es queso feta, los espaguetis esta Tengo un paquete de queso feta para hacerlo Le echas tomate natural Ya lo sé Y no de frito No, natural Feta Y nada, si voy a abrir, qué guapo con el pelo cortado ¿Qué sirve abril? ¿Qué sirve abril, mamá? ¿Qué es la que hace la preparada? Ah, sí, de los activias Ah, sí, de los activias Madre mía Bueno, que vamos a coger los yogures Y ahora seguimos Porque esta año cambia de tema Como de... Nos iba a dar ahora mismo una receta y se la ha ido ya Eso, eso Bueno, pues No tomates No tomates rayoninas Sino cortas tomatitos cherry Los echas Queso feta Bueno, ya os la daré Sí, yo tengo el queso feta y los cherries para hacértela Ya lo haré Ya los... Venga, a ver si los hace esta semana Venga Lo subimos al canal de recetas Eso Habla ¿Qué quieres que te diga? ¿Has tocado algo ya para arreglarlo? Sí A ver si es eso Por favor, que sea eso Raba José, que más guapo que yo Sí, mira, no, mira O a la tele, que también a la nena Bueno, pues Madre mía, llevamos un día Tiene que venir el electricista Que todavía no ha venido A cambiarnos el enchufe de la habitación de Juan Diego Que se ha salido un cable o algo Caso es que no va y no podemos encender la luz Y claro En esa habitación necesitamos luz Hemos volvido por el coche de José Porque le hemos hecho la revisión para la ITV Total, que revisión Cambio de aceite, filtros Ruedas Un intermitente que tenía fundido 428 euros O sea, una burrada Pero bueno El chico nos ha hecho lo que nos dicen todos Que para ser un coche con los años que tiene De motor está perfecto Y que lo normal es eso Que el coche está bien ¿Por qué? Porque le hacemos la revisión El coche de José tiene matricula antigua O sea, de las que ponía CS Sí, de Castellón Y la verdad es que ya os digo Siempre nos dicen lo mismo Que este coche de motor está impoluto Su coche está impecable Le hemos tenido que cambiar las ruedas Porque claro, él va hasta Sagunto Y vuelve de Sagunto Y hacía 4 años que les cambiamos las ruedas Así que había que cambiarlas Y la verdad es que Bueno Ha dicho que de momento Las pastillas y los discos Los tenía bien Pero que en unos 6-8 meses O muy tarde en un año Hay que cambiarlas Según los kilómetros que él le haga Y ahora la semana que viene Esta semana ya no Porque ya no nos da tiempo Además Justo para la ITV Semana que viene Lo traeremos para que nos lo limpien Tanto por dentro Como por fuera Bien limpio Buscaremos para limpiar Vamos a mirar una Un pulidor de faros Que hemos mirado que hay Que vale 25 euros Pero le damos un taladro Y yo no tengo taladro Así que No sé Hablaré ahora con el chico Que viene a hacerme lo de la luz Que es familia Vamos Le llamo electricista Pero es familia Y a ver si él en su casa Tuviera un taladro Y me dejara ir el sábado Con el coche A pulir los faros Y me ayudara un poco Claro Que nosotros no tenemos Ni puñetera idea Y poco más Tengo ya unas ganas De llegar a casa Son casi las 8 Y hemos ido a casa a comer Me dejó una lavada puesta Que no tendrá que estar Ya a punto de terminar Si no ha terminado ya Para tender Ya he lavado la ropa de José Me ha quedado medio tendedero Entonces he lavado un chavo Para lavar mis sábanas Porque ayer Que cambié las sábanas Sabéis que yo todos los viernes Cambio las sábanas de la cama Bueno pues ayer no pude No pude lavarlas Porque llovía mucho Así que Las he lavado hoy Y más cositas Bueno nada Ahora esta noche Voy a hacer un poquito De pollo al horno Para cenar Y esta semana No he podido grabar El vídeo de ejercicio Ya no os habéis dado cuenta Que no lo he subido hoy Porque No tengo yo Zago la regla de tal Y estoy con bastante dolor Y es increíble Los días que ha llovido No he salido a andar Y tengo dolor Lo que ya noto Que el dolor viene Prácticamente a partir De las últimas horas Del día Y eso es importante También Porque Por eso Porque No es todo el día Durante el día Tengo esa ligera molestia Pero por la noche Viene ya El golpe fuerte Pero bueno Tampoco me quejo Porque de momento Lo voy soportando Hoy Ya le hemos comprado A la Ana La carpetita Bueno Una especie de Como de bolsito De plástico Para meter los papeles De la moto Porque la moto de Ana No es como esas motos Que levantas el sillín Y tienen ahí Un buen hueco Para meter la documentación No, no, no Ella la tiene En una fundita Dentro de De un rinconcito Huequecito De la moto Y ahí tiene todo El seguro La documentación De la moto Que yo estoy más Por la labor De hacerle una fotocopia Y que lleve la fotocopia Pero quiero preguntar A ver si puede Llevar solo la fotocopia Y no perder Para no perder Los documentos De los papeles de la moto Que a ver Que si se pierde No se lo robaran Se pueden volver a pedir Pero claro En el caso De que le roben la moto Me gusta tener a mi La documentación en casa Es una manía Básicamente Así que quiero llamar A la hora civil O no es que no se No se lo tengo que preguntar Es igual llamando a tráfico Mejor Pues el lunes Llamaré a tráfico Y lo preguntaré en tráfico Porque el de la tienda Si que nos dijo Que le hicieramos una fotocopia Y llevar a la fotocopia Pero claro Yo que preguntarlo en tráfico Porque no va a ser Que por llevar una fotocopia A la chiquilla le multen Y tampoco estamos Para pagar multas Ya que La moto por exceso de velocidad No le van a multar Porque no corre Un poco más Juan de Bostad De cumpleaños Sí De acampada Está en Alicante A ver si me dijo En Ibi No me hagáis mucho caso O en Elche No sé Sé que está en Alicante No sé la zona Y viene Mañana domingo Ya termina en campa Eso es el peor día Eso es el peor día para él Ya que termina Además que es una locura Porque tienen que recoger Las cosas No solo de ellos Sino de todos los niños Asegurarse de que De que van todas las maletitas Que nadie pierde nada Y si hay cosas Que aparecen después Las llevan en una bolsa Y luego las reparten Cuando llegan Preguntan ahí a los papás Oye hay algo de aquí Que sea de tu nene O de tu nena Y así pues lo van Lo van repartiendo Y ya está Ahora mismo Me voy a casa A ver si hacemos La cena Tendo la ropa Ya he averiguado Que le pasaba A lo de los vídeos No es todo el vídeo En el que se descuadra La voz con el Con el vídeo Son trozos Y ya lo hemos arreglado El tema de Con la cámara Ya lo tenemos arreglado La cámara Y cuando grabo con el móvil También está arreglado En el móvil Y en los vídeos Estoy intentando arreglar eso Pero no sé si voy a poder Porque es complicado Tengo que separar El audio de la imagen Retocar el audio Para ralentizarlo Un poquito No se puede ralentizar Solo un poco Hay que ralentizarlo Un porcentaje Bastante elevado Por lo tanto No me da la imagen Tanto para ese audio Así que está Está complicadito Ya veremos A ver como lo puedo hacer Porque si no Claro Me molesta Porque es muy incómodo Es muy incómodo Y yo lo entiendo Yo lo entiendo Que pueda molestar Ver el vídeo Y el audio Descompensado Pero bueno Tenemos un poquito De paciencia Será cuestión de unos días Solo unos días Ahora ya está En la cámara Y en el móvil Se ve que he tocado algo No lo sé Porque yo en el ordenador Me he estado fijando Yo los veía bien Pero llega un momento En que parece ser Que hay trozos En los que se descuadra Y luego se vuelve a cuadrar Así que bueno Si se os descuadra Pasadlo para adelante Si os molesta Y así lo veréis bien De verdad que me da mucha rabia Que pasen estas cosas Porque una intenta hacerlo Lo mejor posible Pero No siempre No siempre se puede hacer Así Bueno A mí me han respetado mi sitio Ojo es el pobre Si tiene que ir a aparcar Donde pueda Yo ya voy a aparcar Aquí Yo no he vuelto A tocar El retrovisor Porque ya no veo bien Con este retrovisor De aquí Vamos a verlo Vamos a ver Que vea las rayas Es que a mí Este está bien Así que Ya está Solo tengo que Enderezarlo Un pelín Y ahora recto para atrás Madre mía Que cansadica estoy hoy Aún me queda Limpiar Cuando me pongan la luz La habitación de De Juan Diego Que es la que va a dormir Mi hijo Y mi nuera Como siempre Voy a esperar A ver si viene José Por cierto Hemos ido al Carrefour A cambiar Las monedas De un céntimo De dos céntimos De cinco céntimos De diez y de veinte Y tenía A ver si se ve No sé si se verá Setenta y cuatro Con treinta y cuatro Las de cincuenta céntimos Las de un euro Y las de dos euros No las he cambiado Y me ha dicho El chico de Norauto Que es donde hemos hecho La revisión del coche Que todas las que tenga Se las lleva a él Que él me las cambia Y no me cobra comisión Cosa que también está bien Así que Asunto relado Voy a ver si Viene José Que no sé el pueblo Donde ahora iba a aparcar Porque a estas horas Aparcar aquí Es una locura total Así que Y el electricista Le voy a llamar Para decirle Que ya estamos en casa Y ahora Y ahora Nos vemos Mira Mirad Me he hecho Esto solo de las cejas Porque cuando tengo la piel tan mal Me tengo que hacer por partes Hoy esto Y esta semana Me haré Para perfilarlas un poco Pero no veas que cambio ya Solo con eso Bueno Es que Para presumir Cuando se lo corto yo Se lo hago así Ya se lo dice Dímelo Y yo las tijeras que las tengo Porque yo estoy Y te lo corto Y ella Sí, sí Y comiendo Es verdad No, fatal Fatal, fatal Yo llevo diciéndole Que tiene que ir a la peluquería Hacerse el tinte Y cortarse puntas ¿A que sí? Sí No, sí Os tallar Me les cae Veamos el resto Es que Es que esas pasan Echártelo Que es lo que se tiene Es que tallar ¿No? Sí, te udí Que te entra un infarto Mira, ahora te mire ¿Va a ampliar O sea el maño? No ¿Todo eso? Es que Sí, te sacaré Un señor Que no te vas a tallar yo Que te entra un infarto Pero alguien Eso tiene que cortar O sea Tal o temprano Se lo tendrá que cortar Y además cuando Si vos un día Cortes unos tisores Te tallo yo un boquete Si vos soles a eso Para comenzar Te lleves a eso Soles Me dices el día Le compramos el tinte Y se lo tintamos Yo te pago, eh De verdad Yo te pago Con tal de que se lo haga Yo pago Yo te tallo Tres dits Super poquet Y que te crezca un poco Més Y cuando te crezca un poco Més A mí me diría Echa lo mal De ese peluquero Más gañado No, pero Es el peluquero Sí, 12 a 2 No, pero yo no No, pero ella ya le ha hecho Todo lo que le hace falta Ahora ya decide Si se lo corta Todo lo que le hace falta O en dos veces Y te estás echando Te muño Te pasa conmigo Ya, ya El problema es que Si no se lo corta Y se lo sanea de golpe Claro Irá cada vez más para arriba Y cada vez se estropeará más trozo Y a ver si aprendes Con la crema suavizante Que se pone mogollón Y se la pone por todo el pelo Y es cierto decirle Que por aquí No se pone No, pero se pone Bueno Pues ya ha llegado Hasta aquí el día La verdad Que estoy agotada José está en la ducha Ya ha venido el electricista Nos lo ha dejado Todo súper súper bien Me ha cambiado Bueno, me ha arreglado El enchufe Que a ver Es que la habitación Estaba totalmente a oscuras Y es una habitación Que necesitas luz Primero porque viene mi hijo Y la necesita Y segundo porque Vendrá mi padre Además Ya que estaba aquí Pues abusar por abusar Si es que somos Pues como Me dice ¿Por qué tienes estas bombillas Fundidas? Cámbialas Digo ya Es que no sé ¿Cómo? Yo que no sé cambiarlas Yo que José lo ha intentado Y nos ha enseñado Cómo se quitaban las bombillas Y cómo se ponían A ver Cuando estás en una casa Que no es tuya Que estás alquilado Y que no Tú no has puesto las lámparas No las has escogido No sabes cómo van Pues obviamente Tampoco sabes cómo van Las bombillas Y bueno A mí me ha enseñado A cambiarlas Hemos cambiado dos Pero faltan por cambiar Otras dos Pero como no me quedaban bombillas Que además Esa es otra Cuando me vine a vivir aquí El dueño del piso Había dejado bombillas Nuevas en el cajón Para que las cambiáramos O sea que perfecto Pues Es que tengo fresquito ahora Pues eso Hemos cambiado la bombilla La hemos dejado ya Las que hemos podido cambiadas Una del comedor Que también estaba fundida También la hemos cambiado Era sencillísimo Pero bueno Había que aprenderlo Necesitamos que alguien Te diga cómo funciona todo ¿No? Y nada Ana está cenando Con los abuelos Habéis visto que ha venido Una amiga La ha cortado el flequillo Y a ver si la convencemos De que se corte el pelo Las puntas Que las tiene bastante mal Y es lo que le ha dicho Su amiga Que con el tiempo Se irán poniendo peor Más hacia arriba Hay que sanear La verdad es que A Ana le gusta verse El pelo largo Y le cuesta mucho Cortárselo Luego igual un día Viene y se hace una melenita Y se pega un corte radical Y dices Pero bueno ¿Qué has hecho? Hija Así son los adolescentes ¿Qué vamos a hacer? Pues nada Ya tengo ganas De que De que venga mi padre De que esté aquí conmigo Sobre todo primero De que esté aquí mi hijo Con mi nieta Tengo muchísimas ganas De verlos Han estado en Zaragoza Y ahora vienen para aquí Y bueno A Zaragoza han ido Por temas laborales Han aprovechado Para ver a su padre Y de vuelta para Andorra Pues se pasan unos días Por aquí Así vienen a buscar Los papeles Que ha reglado yo Para mi padre Y se los llevan para Andorra Que los necesitan allí Así que Aprovechamos a todos El que viene Para que haga faena Nada más La verdad es que Hoy estoy Muy 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 cansada Tengo que decir que El electricista Es súper majo Porque además Sabéis que os he dicho Que teníamos que pulir Los faros del coche De José Bueno pues la semana que viene Iremos a su casa Y nos va a ayudar A hacer él Porque él lo ha hecho Varias veces Yo el viernes Le llamaré Para que me diga Lo que tengo que comprar Porque él me ha dicho Que él cree que tenía Un aparato Entonces yo el viernes Le avisaré Para ver si lo tiene todavía Y el domingo Nos toca ir a A pulir los faros Que el lunes Tenemos la ITV Dichosa Yo hasta ahora No soy persona Tengo una gana De que José Acabe de ducharse Para ducharme yo Y quedarme ya En la gloria Que no os podéis ni imaginar Cenar Ponernos una peliculita Y a descansar Tranquilamente De verdad que no lo hemos ganado Hoy Nada más Yo Estoy un poco así Extrañada Porque siguen Los contagios A pesar de mascarillas De distancias de seguridad Ya no sé Si nos están mintiendo En las noticias Si no nos mienten Si hay cuarta ola Si ya somos los culpables Nosotros Ni quién es el culpable Lo que sí que tengo claro Es una cosa La vida Son dos días Y no podemos Llevarnos mal con nadie Ni dejarnos de hablar con nadie Porque el día que se vayan O que nos vayamos Todo aquello bonito Que le hayamos querido decir No se lo podremos Haber dicho Y a lo mejor Esa persona Se queda pensando Toda la vida Que lo odiábamos O que la odiábamos O que no queríamos saber Nada de ello Y era mentira Y le teníamos aprecio Pero no se lo dijimos nunca Pues nada Mi reflexión de hoy Es que hay que coger el teléfono Decirle a nuestros seres queridos Cuánto les queremos Y si hay una persona Con la que hemos tenido Un rifirrafe O una discusión Dar nuestro brazo a torcer Porque eso no significa Que somos menos Ni menos importante Ni menos orgullosos Ni que estemos más humillados Significa que somos mejores Que no queremos Que eso se nos quede dentro Se nos enquiste Y nos haga daño A nosotros Y a los que nos queden Así que Una reflexión Para un día Como hoy Muchas gracias por estar ahí Ser felices Hasta el próximo vídeo